Es una provocación, es algo que no tendría que ver. Acá cambias y se repiten todos los canales. Es una iglesia del todo, estamos muy locas. Ah, mirá. Y bueno, San Lama también. Ah, encantante. Y una pregunta, cuando lo viste al que atentó contra la vida de la vicepresidenta, ¿no te has traído algo particular? Yo tengo aquí la dirección del nuevo curso escolar. Cinco días de cuarentena. Está bien. Se vino muy rico. Hoy le digan los chicos. Ahora, cinco días de cuarentena. ¿Qué tiene de cuarentena? Ellos ponieron pollitos. Partido de la fruta caldera, me congele de frío acá. Y el chiquito se lava de frío. Hay medidas contra la inflación en Europa, España que va a reducir efectiva el gas al 5% a partir del próximo mes. El gobierno español reducirá el impuesto al valor agregado sobre el gas al 5% del 31% a partir de octubre para reducir el impacto del aumento de los precios del gas. Vamos a terminar como cuando yo era chiquita con el carbón. Ya que Rusia es el principal proveedor de gas natural de Europa para la infracción y generación de energía, que Rusia llama a sus acciones en Ucrania una oferta y especial. España se ha comprometido con los socios de la Unión Europea a reducir el uso de gas, el 97%, aunque lo que va el año, el consumo de gas en España aumentado en comparación con el año pasado. España ha reducido el impuesto sobre el valor añadido de la electricidad dos veces durante el año pasado. Las zonas de calor del verano han provocado un aumento en la pandemia de electricidad para los dispositivos de refrigeración y al mismo tiempo han reducido la producción de energía y una fuente de energía importante en España debido a la falta de agua. Los contagios en China son locales. El país oriental no ha notificado que estaban muertes a causa del COVID-19, pero la detección de 500 más nuevos positivos por contagio. 500 contagios diarios. 440 de ellos por contagio local. Las autoridades sanitarias también han informado de 1.486 casos sintomáticos. Lo tienen ellos ahí. El país oriental no es de 9 de ellos locales, aunque Pekín no los computa como casos confirmados, a menos que manifieste síntomas. Es un importante subida de casos asintomáticos. Desde el inicio de la pandemia se han infectado 244.000 personas en el país asiático y han fallecido 5.226. 5.226.000 personas en el país. Y veo la fecha que acá la gente, nadie le mira. Estaba vencido. Entonces le digo a la señorita, escuchame, digo, ¿en qué mes estamos, agosto o septiembre? Me dice septiembre. Ah, digo, porque se venció un pionono. Ah, sí, házmelo ver. Y le dice ver. Dice, bueno, voy a llamar al chico para que lo saque. Yo digo, le van a borrar la fecha y le ponen otra. Sí. No lo regresan igual. Apenas tú te vas, ¿sabes? Dice, andalo a regresar. Sí, porque la gente no mira el vencimiento. Para experimentos científicos, China lanzó otro satélite al espacio. China envió el sábado un nuevo satélite de detección remota al espacio del centro de lanzamiento de satélites de Hyukuan, en el noroeste de China. El satélite fue lanzado por un coelte portador Gran Marchana 744 el día sábado y entró por mi éxito en la obra planificada. Este satélite de detección remota se utilizará para experimentos científicos y encuestas de recursos de la tierra. Estimación del rendimiento de cultivos y predición y el bioteo de desastre. Con la misión de vuelo número 4135 miraban. Y se reía cuando yo vine el muchacho me tuvo que correr la máquina y ellos a mirar. Los 21 jóvenes fallecidos a finales de junio en muchas condiciones en un bar del sudoeste de Sudáfrica murieron a causa de una asfixia. Esto lo informaron el día jueves en los servicios de salud a las familias de los impuntos. Convocaron a las 21 familias para decirnos lo que había ocurrido. Ahora nos dicen que se trata de una asfixia. Esto lo declaró el padre de una de las víctimas antes nos habían dicho que se trataba de un envenenamiento y dijo que es falso es un informe falso lo afirmó el familiar de este joven fallecido y el departamento de salud de la provincia de Estercat confirmó que estaban recibiendo a las familias para explicarles las circunstancias de la muerte de los jóvenes pero no precisó la causa de los deseos alegando razones de confidencialidad. La mayoría de los cuerpos fueron encontrados la última vez que fui a un lugar a comprar el teléfono el muchacho era cinco mil picos no el muchacho me dice ¿cómo lo va a pagar? yo veo que en el dinero que tengo en la caja ah, ¿tiene dinero? sí dice dígame el número de su documento le doy mi número de documento y dice ah, en la caja es tiga digo, sí entre Cataluña y Eragón digo, está el propio ahí a mitad de cuadro una casa bajita le dije porque me dijo que bebe a dos cuadras ah, ya sé esa casa que tiene un montón de parqueo adelante porque, mirá acá se podría hacer una exposición de coches agua incluido ocho camiones de perna y siete helicópteros las llamas fueron asistidas por un viento bastante fuerte en su derecha si me pagaría del garage uno, dos, tres cuatro cinco seis los portones abiertos bueno, te quería decir cómo miraba el Pascual ¿no? ah, ah riendo mirando que hice la pared toda la pared mira lo que solo esta diría tiene plata y digo a ver si va a reír cuando el muchacho le pone la chapa adelante con la chapa no se ve si está alguien se echando afuera cuando salís con el coche será largo la suma que vale aproximadamente un tercio del producto interno bruto anual de Alemania cuarta economía mundial el dirigente de TIF una formación observadora realizó esas declaraciones durante la conferencia americana ahora después de 70 años desde que llegó al poder en 2015 han destacado a menudo la cuestión de las reparaciones del trabajo sobre el informe que comenzó en el año 2017 en el año la pasta y el huevo no la pasta la puedo comer así no la quiero la friturita querés comer la friturita no no quiero más entonces la pasta la como así así sacamos del medio los refugiados ucranianos en otros países europeos a consecuencia de la invasión rusa iniciadas hace medio año superaron hoy la barrera de los 7 millones según las estadísticas que actualiza directamente la agencia de Naciones Unidas para la refugia de ellos 2,4 millones se encuentran en Rusia y 1,3 millones en Polonia mientras que hay otras destacadas poblaciones refugiadas en países vecinos de Ucrania es un vampiro entonces entrase el huevo para querer la llamar que extraño el corazón de la organización internacional para la migración que tendría que venir acá a la casa de los padres sábado y domingo y pasaba de acá y me dejaba mi dinero ¿mejor de vivir Mire, yo veo cómo actúa él. Bueno, cambiamos de tema. Chile mañana va a tener jornada electoral. Algo muy importante se va a dar en el país transandino. La reforma constitucional va a estar exactamente allí en juego. Debe cuenta que hasta las pasiones atrás, cuando se dieron momento de la canción, ¿no? Bueno, tal cual. Bueno, con el sustantivo, Chile, cambio.